de los que están casados. Tomó dos años de intenso cabildeo y a partir del día de hoy parejas concubinas del condado Orange pueden ser elegibles para algunas de las mismas protecciones que hasta ahora eran exclusivas de los que están casados. Ana Carolina Pereira amplía. Tras ocho años de convivencia, José Antonio Sousa y su novio podrán tomar decisiones de salud, hacer arreglos fúnebres y visitar en la cárcel a su pareja en caso que así lo requieran. Son derechos de los que gozan marido y mujer, pero que hasta hoy no estaban disponibles para concubinos homosexuales en el condado Orange. El registro del condado extiende a todos los residentes de Orange los derechos otorgados a estas parejas por una ordenanza similar ya vigente en la ciudad de Orlando. Pero a diferencia del sistema municipal, este también permite que allegados de personas que carecen de una pareja se inscriban a fin de velar por los intereses de su ser querido. Es un formulario que será parte de los expedientes municipales y que siempre estará disponible y será accesible, pero francamente lo más importante es que reconoce como familias a estas parejas. Ninguno de los comisionados ni la alcaldesa Teresa Jacobs estuvieron presentes en la ceremonia de oficialización del proceso, mismo que en un principio tuvo resistencia por parte de funcionarios municipales. El registro no logra todo lo que esperamos y aún tenemos un largo camino para asegurar que las familias homosexuales y parejas concubinas heterosexuales gocen de las protecciones legales que merecen. Las 520 parejas ya registradas en la ciudad de Orlando no tendrán que hacer este trámite de nuevo ya que el condado lo reconoce. Lo que sí podrán es solicitar una tarjeta comprobante que podrán llevar consigo en todo momento en caso de que necesiten demostrar que legalmente son reconocidos como una pareja. En Orlando, Ana Carolina Pereira, Noticias Univisión, Florida Central. Hacemos una breve pausa.